Al abrigo de las aspas de los molinos y con este poema gigante, consuegra celebra el Día Mundial de la Poesía. Molinos como protagonistas en homenaje a Miguel de Cervantes, que con su poesía de prosa elevó a estos molinos de viento a la categoría de cono universal. Qué mejor esta Sierra de los Molinos, con este molino rucio recuperado tras 70 años, que va a mover su engranaje con una energía que nos llevará a hacer de la poesía una verdadera herramienta a nivel educativo para conseguir mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita de miles y miles de alumnos, porque es la obsesión que tenemos desde el Ministerio y con actos como el de hoy nos ayudan a conseguir ese objetivo. Foto para el recuerdo y poemas para la historia, porque consuegra continúa la tradición de crear el poema gigante más grande del mundo. Son ya 61 poesías escritas en 59 ciudades de 23 países y en 24 idiomas diferentes. La UNESCO ha elegido a esta localidad toledana como sede mundial para celebrar hoy el Día de la Poesía. La poesía es una herramienta de transformación social que hasta ahora se nos ha transmitido una idea de la poesía como algo mucho más constreñido, pero nosotros, bueno, con actos así queremos acercar la poesía a las calles y queremos que la gente considere la poesía como una herramienta de uso personal y útil para cualquier ámbito de la vida. Y de esta manera, el Molino Rucio volvía a la vida recuperando una tradición centenaria perdida hace más de 70 años. Y es que hoy ha sido protagonista de numerosas actividades poéticas como un flasmov o un recital de poesía de los mejores poetas de la nueva generación bajo las aspas de los gigantes de la mancha.